Un camión que transportaba unos 6.000 kilos de carne volcó esta madrugada al chocar contra un auto que estaba detenido y sin balizas en el medio de la autopista panamericana a la altura de Tames. El accidente se produjo alrededor de las 5 de la madrugada cuando el conductor del camión frigorífico, en un intento por esquivar el Chevrolet Corsa estacionado, hizo una mala maniobra y terminó volcando en plena autovía, mano a la capital federal. El conductor del auto no había tenido un desperfecto técnico ni tampoco un problema de salud imprevisto que lo obligara a detenerse en medio del camino. Estaba borracho y dormido en el interior del vehículo. Así quedó el auto que estaba estacionado en el medio de la panamericana. Fuente, captura TN. De acuerdo a las primeras informaciones, el personal de autopistas que lo rescató advirtió un fuerte olor a alcohol dentro del auto que quedó prácticamente destruido. El dueño sufrió heridas graves y tuvo que ser trasladado a un hospital de San Isidro, al igual que el chofer del camión y su acompañante que también resultaron heridos. TN.com.ar Anterior artículo efemerides La maratón de Boston Siguiente artículo cementerio La muerte más allá de la muerte Let's blockades Guay La muerte más allá de la muerte